Hace unos días salió por fin el DLC Describes of Fate para el Elder Scrolls Online en PC, y aún faltan todavía unos días más para verlo en consolas, pero aún así creo que vale la pena darle un vistazo a las notas del parche para ver todo lo nuevo del juego. Si quieren conocer los cambios que aplicarán al teso a partir de la actualización número 37 del juego, este es su video. Como dice el título, hoy toca hablar de los nuevos conjuntos que aparecerán en el juego, pero tengo primero tres aclaraciones. La primera es que en este video hablaremos de los nuevos conjuntos de armaduras que aparecerán en el juego con una opinión básica y personal al respecto. De los demás cambios hablaré en otro video, espérenlos pronto. La segunda aclaración es que haré comentarios enfocándome a los efectos, no tanto en los números, porque estos últimos pueden hacer simplemente que el conjunto sea una maravilla o una basura, e incluso pueden cambiar con el tiempo. La mejor forma de determinar si un conjunto es bueno o no para ustedes es simplemente probándolo. La tercera aclaración es que aunque algún efecto por llevar el conjunto completo pueda ser llamativo, siempre hay que tener en cuenta que por tenerlo en un personaje estamos sacrificando el efecto completo de otro conjunto. Ahí es donde uno puede pensárselo dos veces antes de decidir si vale la pena o no. Por parte del DLC Scribes of Fate se pueden conseguir conjuntos ligero, medio, pesado y uno de monstruo, por cada una de las mazmorras. De Valsunar, la armadura ligera se llama vínculo del maestro de ritos y da más recuperación de magia, más sanación hecha, más magia máxima y cuando sanamos a un aliado cercano con curación directa, se crea un lazo entre nosotros y él por 10 segundos, cada 15 segundos. Los aliados y uno mismo que estemos en contacto con ese lazo, seremos curados cada segundo y el valor va a escalar de la magia o el aguante máximo. Si un aliado sanado es curado por sobre su salud completa, ganará heroísmo menor por 15 segundos. Dependiendo de la cantidad de curación, puede que este conjunto pueda ser muy aprovechado, aunque solo en situaciones específicas, en jefes donde los jugadores, sobre todo los DPS, estén quietos como para afectarlos a todos al mismo tiempo. La armadura media es el aullido del sabueso Nyx, que da más daño, más daño, más daño, y cuando se completa un ataque pesado cargado al máximo, aplica cobardía mayor al enemigo y coraje mayor a uno mismo, aumentando nuestro daño y reduciendo el del oponente, una vez cada 12 segundos. La duración del efecto será de 1 segundo por cada 1000 de daño de arma que tengamos. Este conjunto se ve bastante prometedor para PVP. No solo la duración se basa en el daño que hagamos, sino que la misma armadura nos proporciona un poco de daño adicional, y la recompensa, pues más daño todavía y debilitamiento al oponente. Este conjunto podría ser muy útil para las builds que se enfocan en tener mucho daño mágico y de arma, para así sacarle el máximo provecho con una duración muy alta sobre todo. La armadura pesada es la del sicario Telvani. Da más aguante, más salud, más magia, y mientras levantemos el escudo, incrementa la recuperación de magia en 369, y mientras no se levanta el escudo, incrementa la recuperación de aguante en 369 puntos también. Suena interesante el concepto detrás de este set para algunas situaciones de PVP. Da mucha sustentabilidad si se sabe aprovechar bien, bloqueando o no bloqueando dependiendo de cuál recurso es el que tengamos más bajo. La práctica con el uso de este conjunto puede llevarlo a ser muy bueno. El set de monstruo de Valsunar es Rosca el Deformado. Nos otorga más aguante, más recuperación de aguante, más recuperación de magia, más recuperación de salud, y si está completo hace que ganemos un efecto de luz oscura con un máximo de 30 acumulaciones. Cada acumulación otorga más recuperación de los tres atributos en 8 puntos, pero cada segundo que estemos fuera del combate nos quita una acumulación del efecto. Este efecto se ve práctico y sencillo de entender. Lo que nos pide básicamente es estar constantemente en combate para que sea bien aprovechado su efecto acumulado. Se me ocurren situaciones de PVP como los campos de batalla y tal vez en la ciudad imperial. Sin embargo, y aunque da los tres recursos, tal vez no sea suficiente como para considerar que da buena sustentabilidad. Ahora, dentro de los conjuntos de la sala del escribano, el de armadura ligera de nombre de flagración del tallador de runas da daño mágico y de arma, daño mágico y de arma y penetración ofensiva. Si lo tenemos completo, hace que los daños en tiempo que apliquemos al enemigo otorguen daño de fuego adicional cada tercer tick, y el daño que hace escala con el daño mágico y de arma. Ok, muy buena la idea de este conjunto, aunque de nuevo dependerá enteramente de cuánto es ese daño adicional que hace a los enemigos. La otra duda es si se acumula o no. Es decir, ¿cuentan todos mis daños en tiempo que aplico sobre el enemigo? Si la respuesta es sí, y por lo que me han contado es cierto, este será un set muy potente y que le servirá mucho a las builds que tengan muchos daños en tiempo, que incluso podría romper un poco el reinado de las builds de una barra, pues estas no se pueden beneficiar mucho de este efecto. Pero lo mismo, depende del daño que se haga efectivamente. Me da la impresión que aunque sea bastante daño al final, pueda que lo parchen en unas actualizaciones venideras porque sería muy OP. El set de armadura media es la inspiración de Apócrifa. Nos da probabilidad de crítico, recuperación de aguante, daño de arma y mágico, y otorga a los aliados cercanos fortaleza, intelecto y resistencia mayor, incrementando las recuperaciones de atributos en un 30%. Eso es una bestialidad de recursos, pero considerando que estos efectos se pueden conseguir de las pociones de 3 recursos, puede que mejor aprovechemos el efecto de 5 piezas de otro conjunto. Además es la armadura media, en PvP no es lo ideal para los soportes, y no es algo que queremos en DPS. ¿Tal vez para PvP? Aunque tendríamos que asegurarnos que nadie más usa las pociones que den estas ventajas de recuperación para exprimir al máximo el efecto y que valga la pena. La armadura pesada se llama Abrazo Avisal y nos da más aguante, más aguante, más salud y más salud. Y mientras estemos levantando el escudo, todos los aliados dentro de un pequeño rango reciben la ventaja de evasión mayor, la cual reduce el daño de áreas 10%. Suena bien el efecto, algo bastante particular que podría ayudar al grupo, pero sería en batallas específicas, donde sea casi imposible estar esquivando áreas, pues es lo que normalmente se tiene que hacer de todas formas. Sin embargo, en grupos organizados es común que los tanques o sanadores carguen consigo más de un conjunto justamente para cubrir diferentes posibles situaciones. Así que tal vez lo veamos pronto en tanques secundarios de algunas pruebas de PvE para que ciertos jefes se hagan más fáciles todavía. Y finalmente, para esta masborra, el conjunto de monstruo llamado Ocesan la Infernal, añade recuperación de magia y cuando nos curamos a nosotros mismos o a un aliado más allá del 100% de la salud, otorga 4272 de armadura por 1.1 segundos y curándonos de forma normal, nos otorga vitalidad menor por la misma duración. Tiene bastante sentido el conjunto, pues si los aliados no tienen toda la salud, aumenta la sanación recibida y si tienen toda la salud, otorga más armadura para evitar daños futuros. Lo que sí es que más allá de ser un efecto defensivo, no aporta nada extra, ni sustentabilidad, ni daño. Algo que es muy buscado en soportes y en especial en sanadores de alto nivel. Bueno, ah, pero ahí no acaba la cosa. Como ya había dicho, en este parche también añadieron nuevos conjuntos para PvP que se pueden conseguir dentro de las recompensas de los valerosos, es decir, las cajitas que llegan por correo conforme vamos acumulando puntos de alianza. Tenemos de estos conjuntos el de armadura ligera, llamado Serpiente en las Estrellas, y nos da más recuperación de magia, más magia máxima, más daño de arma y mágico, más recuperación de magia, y cuando aplicamos un efecto de desventaja en el enemigo, se le aplica un veneno de estrella por 4 segundos, con un tiempo de espera de 12 segundos. Ahora, cuando alguien con este veneno es curado, recibe 1170 de daño de Oblivion hasta una vez cada 100 milisegundos. Recuerden que el daño de Oblivion es daño que no se puede negar ni reducir, va directamente a la salud. Ahora, en cuanto al efecto como tal, tengo una opinión mixta. Por una parte parece que será una gran carga al enemigo, e incluso algo mortal, cuando se aplican muchísimas sanaciones en poco tiempo, lo cual rompería con algunas estrategias de grupo en donde se encargan de mitigar muchísimo el daño con demasiados sanadores. Sin embargo, esa es una estrategia que no se ve tan a menudo como para andar equipando este set, y apartándole uno de nuestros efectos de 5 piezas. El de armadura media se llama quebrador de caparazones. Otorga penetración ofensiva, penetración ofensiva, penetración ofensiva, y aparte de todo, cuando un enemigo bloquea uno de nuestros ataques, aumenta la penetración ofensiva 631 puntos por 5 segundos, acumulándose este efecto hasta 20 veces. Y hablando de conjuntos que rompen biels enemigas, este puede sernos demasiado útil cuando nos topemos con un enemigo de esos que suelen hacer permablock mientras se curan. Entre más bloquea el enemigo, más ignoraremos su armadura, o en otras palabras, incrementando el daño contra ellos, y contra otros. El conjunto de armadura pesada se llama el juicio de Akatosh. Añade más daño de arma y mágico, más salud, más salud, más armadura, y cuando hacemos daño directo con un brinco, salto, carga, teletransporte, etc. Aplicamos un efecto al enemigo, el cual, dentro de 3 segundos, reduce la velocidad de los enemigos cercanos un 70% por 6 segundos, y los aturde por otros 3 segundos. Este efecto puede ser bloqueado, pero habrá que ver si puede ser limpiado, porque si no, este conjunto sería una barbaridad para reducir la movilidad de los enemigos y acabar con ellos. Además es la armadura pesada, así que es un conjunto que probablemente veamos unas cuantas veces de ahora en adelante, algo que hasta ahorita solo podíamos ver en los custodios. ¿Protectores? ¡Nos guarden! Bien, pues hasta aquí llegamos por hoy. Espero esta información les sea de utilidad para mantenerse actualizados en el juego. Si les fue de ayuda o les agradó el video, no olviden dejar su like y compartirlo con alguien a quien pueda servirle. Si les quedó alguna duda o por el contrario tienen comentarios adicionales para expandir la explicación de los conjuntos nuevos, no duden en escribirla aquí abajo, ¿va? Y tampoco olviden estar suscritos por supuesto a este canal para estar en contacto con más contenido de The Elder Scrolls Online. Sin más por decir, soy Luis Zang y nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos un excelente día y buen juego. ¡Suscríbete!